Hola, mi nombre es Nelson, canto Banda 21, esto es una pequeña demostración. Yo te debo tanto, tanto, tanto amor, que ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, puedo sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, te haré compañía a mi soledad. Bailando. Quiero que mi ausencia sean grandes alas, de las que tú puedas emprender. Ese vuelo largo, de tantas escalas, que en alguna te puedas perder. Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré mi modo continuar. Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? Y el alma me marchitó. ¿Cuáles son los que yo me interpomme? La nvgle кожa. Que quiero, acuerdos,ángulo y te Luke. Incluso que tú me asiciendo.